Dice que no dormí, no más se debe, uno a tomar Un día en el mismo cielo, se estremecieron y soñando Como su globo de piedras en su muerte, la voy amando Cucurrucucú, cantaba Cucurrucucú, no lloré Cucurrucú, cantaba Cucurrucucú, cantaba Cucurrucucú, cantaba Paloma, ya no le llores Cucurrucucú Amén